¿Qué es la acetilcolina? La acetilcolina fue el primer neurotransmisor en ser descubierto, básicamente con los trabajos de Otto Luby con los corazones de vaca. Básicamente, pues, tenía interés en descubrir, había una duda, hasta ese momento no se conocía, había la hipótesis de que existían los neurotransmisores por las propuestas de Sherrington y de Ramón y Cajal, pero hasta no se habían descubierto los neurotransmisores, ¿no? Entonces, Otto Luby diseñó un experimento en el cual tenía, incluso se lo soñó, o sea, es uno de esos casos de serendipia, por sueños, entonces, donde ponía un corazón a un lado y otro corazón a otro lado, a uno le daba una estimulación eléctrica y veía al que estaba en otro lado conectado por un tubito con un líquido, ¿qué le pasaba? Y entonces el otro corazón comenzaba a disminuir la tasa cardíaca. Entonces, la propuesta era, mire, el corazón número uno libera una molécula que viaja por ese tubito, por ese líquido, llega al corazón número dos, que está en el líquido, y reduce la tasa cardíaca. Ese neurotransmisor, él lo propuso y lo llamó acetilcolina, y después, pues, se sintetizó y se descubrió y todas las cosas, ¿no? Entonces, esa es la historia del descubrimiento de los neurotransmisores. Entonces, Otto Lewin va a proponer... Bueno, no, ya ahora todos los neurotransmisores, los principales neurotransmisores, vamos a ver qué tienen, principalmente las monoaminas y la acetilcolina, tienen funciones a nivel periférico y a nivel central. ¿Listo? Entonces, la acetilcolina, a nivel periférico, es el principal agonista del sistema parasimpático, dado que es el neurotransmisor que está mediando el nervio, o sea, que usa el nervio vago para sus sinapses. Es el nervio vago, recuerde, el sistema simpático reduce la tasa cardíaca, genera vasodilatación, hace que aumenta la producción de saliva, genera contracciones y movimientos gastrointestinales, etc. Y eso básicamente es a través del nervio vago. Entonces, lo que haría... Y a través del neurotransmisor, acetilcolina. ¿Listo? Principalmente estimulando los receptores nicotínicos de la acetilcolina. ¿Sí? También es uno de los principales moduladores de la respuesta inmune a nivel periférico. Principalmente respuesta antiinflamatoria a través también de estas conexiones colinérgicas nicotínicas. ¿Listo? Algunas drogas, algunos fármacos, algunos, por ejemplo, el cigarrillo, el tabaco, dado que son agonistas de los receptores nicotínicos, tienen varios efectos parasimpáticos centrales, generando vasodilatación, que es todo lo que está acá, ¿no? Incluso muchas personas los usan para después de comer, como para mejorar la digestión. Sin embargo, personas cuando recién son expuestas, por ejemplo, al tabaco, en las primeras exposiciones pueden incluso generar síntomas, el famoso síncope vasovagal, ¿no? Y es que se ponen pálidos, les da mareo, se desmayan, les da vómito, les da diarrea, por activar estos receptores. A nivel periférico, la otra función de la acetilcolina es mediar, ser el principal neurotransmisor de la sinapsis neuromuscular. Entonces, la acetilcolina se libera y para permitir que se muevan los músculos, los músculos estriados principalmente, ¿no? Y por lo tanto, si se bloqueara, sin esa sinapsis neuromuscular, no podría haber movimiento, tendríamos parálisis. ¿Sí? Es la que le dice, o sea, es la neurona, la motoneurona, que le da la orden al músculo para que se contraiga. Bien, a nivel central, la acetilcolina se va a producir en dos lugares principales. Uno, en el tallo cerebral, en el núcleo pedocompuntino del mesencefalo y de la protuberancia. Y desde aquí comienza a regular la actividad del nervio vago. ¿Sí? Y dos, en el cerebro anterior basal. En el cerebro anterior basal también tenemos, pues, dos núcleos. El núcleo de menos y el núcleo septales. Y la acetilcolina que se está produciendo acá en el cerebro anterior basal va a ser muy importante para diferentes procesos cognitivos, del desarrollo y de plasticidad cerebral. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la acetilcolina que acá se produce va a alimentar, va a mediar el funcionamiento de ese circuito de papés, del hipocampo. ¿Sí? Entonces, y de la corteza paré hipocampada. Recuerden que el hipocampo es muy importante para la generación de recuerdos, de nuevas memorias, pero también para estar mapeando continuamente cómo está funcionando nuestros, para crear las experiencias continuas. En continuamente, ¿no? Entonces, alterar este circuito podría conllevar a problemas de percepción, a problemas de conciencia, pero también problemas de memoria, ¿no? No poder crear recuerdos. Amnesias. Por otro lado, esta sinapsis también, por ejemplo, hacia las cortezas prefrontales, hacia el cíngulo, hacia las cortezas parietales y demás, facilitan como crear, unificar, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos percibiendo? ¿Sí? Generar una percepción y orientar nuestros sentidos hacia la percepción. La acetilcolina va a ser muy importante para estas funciones atencionales de orientación atencional, para poder tener un foco atencional. El foco atencional, básicamente, está mediado por la acetilcolina, ¿sí? Y, principalmente, a través de receptores muscarínicos, que sería el receptor metotrópico de la acetilcolina, ¿bien? Por lo tanto, drogas o enfermedades que dañen o que alteren estas conexiones, pues van a tener serios efectos en la vida mental de las personas. Por un lado, una droga que, por ejemplo, es un antagonista muy fuerte, muy potente, colinérgico, que es la escopolamina, ¿sí? Puede llegar a afectar gravemente las habilidades de formar nuevos recuerdos generando amnesias de los eventos anteriores, incluso, al consumo o a que hayan sedado la persona y generar, no que la persona se duerma, sino que la persona no sea capaz de tomar decisiones de forma voluntaria, de unificar su foco atencional hacia un componente del mundo, pero tampoco puede recordarlo, ¿sí? Y esto, pues, va a ser un antecedente gravísimo, pues, porque la persona queda a la merced de las órdenes que otras personas ten, ¿sí? Mucho de lo que sucede cuando se espocó, polaminiza a una persona, la famosa burundanga. Bueno, y hay una enfermedad donde estas neuronas se pueden morir, y esa enfermedad se llama enfermedad de Alzheimer, que es generando serios problemas atencionales y problemas de memoria. Cuéntame, Juan Esteban. Sí, bueno, es que ahorita mencionaste, pues, en la acetilcolina, siempre lo de la contracción gastrointestinal y, pues, cómo se reacciona, ¿no? Entonces, yo me estaba acordando, por ejemplo, como si pasa lo mismo en el síndrome de abstinencia, respuesta de los receptores en eso. No, 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 el síndrome de abstinencia tiene que, al cigarrillo me estás hablando, ¿cierto? Pues, sí, o en general también en ciertas drogas, ¿no? Sí. Tiene un efecto más central, y no es tanto con estos receptores. Por lo general, la abstinencia está más relacionada con una actividad de estos circuitos, como de amígdala, cíngulo, ¿sí? Generándose una gran sensación de ansiedad, ¿sí? Bueno, entonces, la acetilcolina sería importante, entonces, para media el desarrollo cerebral, en medio de que está relacionada con la plasticidad de esas regiones que les acabo de mencionar, y con la plasticidad cerebral, está relacionada con la integración perceptual durante vigilia, por eso, durante esta deslogada, pues, las personas pierden la facultad de integrar perceptualmente sus experiencias, facilita la toma de decisiones, el automonitoreo, y es muy importante para generar los sueños, las insoniaciones, ¿sí? Se libera durante esa fase de generar sueños, que es la responsable, entonces, de los sueños de movimientos oculares rápidos, o MOR, o REM, y también que en algunos momentos las personas pueden controlar estos sueños lúcidos. Vale, y algunos, por ejemplo, hay unos antagonistas, como la toxina botulínica, que bloquea la liberación de acetilcolina, generando parálisis neuromuscular, si esto es una toxina bastante peligrosa, que se produce en la comida en descomposición, en los cereales en descomposición, y no sé en qué momento a alguien se le ocurrió usarlo como tratamiento estético, ¿no? Esto no es un tratamiento estético, esto lo que genera es un daño, una atrofia en el músculo, y las personas, pues, cada vez pierden mayor, de forma robusta, la capacidad de mover los músculos, llegando a ser claramente incapacitadas de expresar emociones, por ejemplo. Y no solamente expresar emociones, de comprender o de percibir emociones ajenas. Para expresar o comprender emoción es donde necesitamos activar los músculos, y si no eres capaz de activarlos porque por alguna extraña razón se te ocurrió paralizar tu cara, pues, vas a comenzar a tener una seria negligencia socioemocional, ¿sí? Entonces, esto, pues, yo no sé dónde está la ética de las personas que inyectan este tipo de cosas, pero, pues, yo creo que hay otras formas terapéuticas que no implican dañar tu cuerpo para sentirte mejor, ¿no? Si han escuchado o han visto personas que utilizan toxina botulínica, catuótomos, como tratamientos estéticos. Más, ¿cómo se ha escuchado? Tengo un pariente que se pone, pero más como para calmar el nervio, como para los tics. Ah, bueno, ya esa es otra cosa. Ya es como en, porque hay un desorden de tics, y entonces necesitan, no, ahí no calmaría el nervio como tal, sino estarías impidiendo que el nervio envíe la señal hacia el músculo, ¿sí? También en estos casos, por ejemplo, en niños con parálisis cerebral, se les puede aplicar o se les aplica para disminuir la intensidad del tono muscular, para reducir el tono muscular, pero ya es otra cosa, ¿sí? Muy diferente a los tratamientos estéticos. Vale, vale. Bien, entonces, gracias a ti. Otros agonistas, antagonistas colinérgicos los vemos acá, por ejemplo, el veneno de la viuda negra, de la araña de la viuda negra, es un poderoso agonista colinérgico que puede generar serias parálisis motoras, ¿sí? Al favorecer la liberación de la cetilcolina. Otro agonista, la nicotina, liberada, por ejemplo, por el tabajo, ¿sí? Algunos de los antagonistas, por ejemplo, la toxina botulínica, el curari, que es un veneno que bloquea el receptor colinérgico nicotínico y genera parálisis, muy usado en la cuenca amazónica para cazar, por ejemplo. Y la atropina y la escopolamina, también se puede utilizar, son antagonistas, ¿sí? Que bloquean los receptores muscarínicos y generan problemas grandes a nivel perceptual, de memoria, de conciencia. Muy bien. Acá vemos la distribución de receptores muscarínicos, de receptores colinérgicos, tanto los muscarínicos como los nicotínicos, en el encéfalo, y pues de esto depende las funciones que está mediando la cetilcolina. ¿Vale? ¡Vale!